A su llegada de la Ciudad de México, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Campeche, Jesús Antonio Sabido Góngora, dijo que junto con los presidentes de varios partidos tuvieron una reunión con el doctor Leonardo Valdés, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, para entregarle la declaratoria a Calakmul. Dijo que esa reunión versó en dos puntos. La queja de la doble fotocredencialización puesta ante la Contraloría General, que fue turnada al secretario ejecutivo y ahora el servicio profesional. Comentó que tienen que esperar la respuesta que les van a dar para saber qué acciones se tomaran. El otro tema fue la declaratoria que a Calakmul que presentaron y que por la falta de información, el consejero presidente del IFE no tenía claro lo que sucedía en el Estado. Sin embargo, ahora solo esperan que el IFE haga las modificaciones correspondientes. Este documento pasará al Consejo Electoral que determinará cuándo en las credenciales aparecerá el nombre de este municipio. Señaló que esto será muy pronto, cuando se sione el consejo y tenga un resolutivo. Nosotros tenemos que esperar el resolutivo que pueda en un momento dar el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Ello va a entrar a un estudio, a una comisión. Entonces, después de que presenten este documento a la comisión, que ya también ya fue turnada, el día de ayer nos comenta el doctor Leonardo que fue turnada este documento. Y bueno, estamos a la espera de que investiguen perfectamente bien con todos los datos que les proporcionamos. Y creo que fue muy clara la exposición que le hicimos en lo relativo a cada una de las comunidades que están en Calakmul y que no todas están en conflicto. Pero además queremos decirles que no hay un conflicto. Este conflicto que se tiene de Lío Limitro fue sobreseguido, ya no existe, tendrían que hacer una nueva denuncia. Recalcó que cada uno de los partidos políticos tendrá que hacer su labor con cada uno de sus representantes para que todos tengan la misma información y se realicen las modificaciones correspondientes. Señaló que el consejero presidente de Lípez no tenía claro el panorama acerca de la situación en el municipio de Calakmul, pero después de la plática que tuvieron, todo se aclaró. Finalizó diciendo que le darán seguimiento para saber cuándo se acercionarán respecto al problema de las credenciales de lector en Calakmul. Con imágenes de Néstali Castro, informado para tiemposnoticias.com, Daimes Morales.